Bienvenidos a un vídeo más de vivesinansiedad.com. Os habla Eric, el administrador de la página web, y en este vídeo estaré contestando a la pregunta de un usuario de la página web que nos dice si es normal tener pitidos en los oídos cuando se sufre ansiedad. Esta es la pregunta que nos hace a través de la página web. Buenos días Eric. Llevo un año sufriendo ansiedad y no me encuentro muy bien. Ahora ha aparecido un síntoma horrible por las noches. De pronto siento un horrible pitido en los oídos que no me deja dormir. Espero que esto no sea grave. Y que se pase cuanto antes, porque me va a volver loco. ¿Qué puedo hacer? Bien, esta es la respuesta a tu pregunta. Los pitidos en los oídos, o también conocidos como acúfenos, son también un síntoma de la ansiedad. Se producen debido a la tensión nerviosa que estás padeciendo en este momento. Es posible que los zumbidos sean durante todo el día, pero solo cuando duermes o cuando estás acostado en la cama los oyes, porque todo lo demás está en silencio. Y durante el día con el ruido, digamos que no les prestas tanta atención. No son para nada peligrosos, pero sí que son muy molestos. Mi consejo es el siguiente. Antes de irte a la cama, realiza algún ejercicio de relajación para bajar el nivel de ansiedad. En el canal de YouTube de Vives sin Ansiedad puedes encontrar un ejercicio muy bueno de relajación. También puedes tomarte una infusión relajante que te ayudará muchísimo. Procura dormir boca arriba, ya que la posición del cuello también puede influir en la aparición de los acúfenos. Y elige una almohada cómoda y adecuada para tu caso. Igualmente, te aconsejo que descargues de mi página web, vivesinansiedad.com, si no lo has hecho ya, los tres fundamentos básicos para curar tu ansiedad y frenar el avance de los síntomas que puedas estar teniendo. Sé muy bien por lo que estás pasando y lo molestos que son esos zumbidos en los oídos, pero no te preocupes porque desaparecerán por completo. Una vez que tu ansiedad desaparezca, todos tus síntomas y miedos también desaparecerán por completo y no volverás a saber nada más de ellos. Haz clic en el enlace que aparece en este vídeo y descarga totalmente gratis los tres fundamentos para empezar hoy mismo a frenar el avance de todos esos síntomas. Y recuerda que no tienes por qué tener miedo. Yo también sufrí ansiedad durante dos años y además he estudiado muchísimo sobre ello y sé muy bien de lo que hablo. Os ha hablado Eric, el administrador de vivesinansiedad.com, la web más vista en español sobre ansiedad.